Pero ahora vamos también a hablar acerca de una propuesta interesante. Con esta temperatura, la verdad que va a estar ideal para realizar distintas actividades, sobre todo actividades al aire libre, ir a tomar algo fresco, ir a comer algo rico. Por ejemplo, la propuesta que vamos a tener en el Fórum de Santiago del Estero con los food trucks que vuelven. Festin es el nombre de este evento que se va a estar desarrollando a partir del día de hoy y durante todo este fin de semana largo. Ya están organizando todo, están armando todo para que hoy dé inicio a esta linda actividad, esta linda propuesta en Santiago del Estero. Y en este caso vamos a hablar con Tony H., uno de los organizadores que se encuentra allí en el Fórum de Santiago. Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un placer saludarte en esta mañana. Igualmente, aquí estamos con calor, parece que va a ser una jornada. Es una jornada bastante calurosa, pero bueno, estamos contentos que hemos visto que va a tocar un clima bastante lindo la noche y bueno, agradable, lindo para disfrutar este evento. Bien, contanos un poquito acerca de la propuesta. Bueno, vuelven al Fórum también. Está bien, te corrijo un poco. No es una propuesta food track. La verdad, o sea, si bien hay food track, digamos, callos de cerveza, digamos, pero es más que nada una propuesta gastronómica con otra, digamos, es una propuesta gastronómica con negocios más gourmet, digamos. Viene insumi sushi, viene la ley, viene negocios que nunca han participado de esto. Como te decía, si bien hay food track, pero no es una propuesta food track, ¿entiendes? Es una propuesta más con negocios que tienen años de trayectoria, digamos, y bueno, que generalmente no participan en este tipo de ferias. Y bueno, ahora están participando. Bien, qué lindo. Qué lindo también, bueno, que puedan estar todas estas propuestas, digamos, en este lugar, al aire libre, en este espacio tan lindo de Santiago del Estero como es el Fórum. Sí, 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 sin duda, sin duda. Si todos estamos contentos, digamos, después de casi dos años, digamos, de no poder hacer nada. Bueno, sí, ahora te voy a dar vuelta el teléfono y te voy a mostrar, digamos, cómo ha quedado. Bueno, ha quedado muy grande, son 33 puestos, digamos, en total entre casos de cerveza y comida y generalmente estas propuestas no eran más de 20 negocios y ahora somos 33, de los cuales hemos ocupado más porque siempre hemos visto que como que había falencias a la hora de atenderse, demoraba mucho con las comidas. Y bueno, hemos tratado de sumar, aumentar negocios para que, digamos, mejorar todo el tipo de atención. Bien, para que la gente no espere tanto, vaya, pueda comer algo rico. Bueno, hay distintos espacios también, bueno, me mostrabas antes, digamos, de esta nota también los distintos espacios cómodos para que la gente pueda ir, digo, las familias puedan ir porque es una propuesta para chicos, para grandes, para jóvenes. Así es, es una propuesta que está pensado en la familia, en los jóvenes, bueno, hemos armado espacios de niños, digamos, como para que los chicos, por ahí los padres, puedan disfrutar de alguna comida, una cervecita y que los chicos estén atendidos, vamos a tener un grupo de maestras jardineras que lo van a estar haciendo pintar, o sea, hemos estado en esos detalles, digamos, como para que sea una propuesta familiar. Bien, qué lindo, qué lindo. ¿Esto a qué hora va a estar comenzando y hasta qué hora se va a extender? Hemos exigido a todos los puestos que abran a las 18 horas, si bien sabemos que es temprano, pero bueno, yo creo que el movimiento fuerte va a partir, va a empezar a partir de las 19 horas, pero todos los puestos hemos exigido, digamos, que abran 18 horas como para que a las 19 esté todo aceitado. Bien, desde tempranito nomás va a estar lindo para hacer una merienda o después una cena, y esto, bueno, se va a extender seguramente hasta más tarde. Se va a extender hasta las 3 de la mañana. Hay 4 artistas, digamos, entre 4 y 5 por día, depende del día. Hoy hay 4 artistas cuando, y si es ya un DJ, digamos, en este, Fran Bark, digamos, el que si es ya, pero después hay propuestas de folclore, de rock, música alternativa también. Y el último día, que es el día lunes, vamos a tener la presencia de Horacio Vanegas, digamos, que es un artista si bien santiagueño, pero con una trayectoria nacional, digamos, internacional, o sea, uno de los números uno del folclore. Bien, qué lindo. Qué lindo, para todos los gustos, digo, para todos los gustos en cuanto a lo gastronómico, pero también en lo musical, este, también bien variadito, para que, bueno, distintas personas puedan, puedan llegarse este fin de semana al fórum. A ver si nos podés mostrar un poquito cómo va quedando. Bueno. Me imagino que están ultimando detalles. Bueno, te lo pido un poquito. Bueno, ahí está. Bien, muy lindo, muy lindo el espacio. Ahí está el escenario también. Bueno, las distintas propuestas. Muy bien. Espectacular. Ya están en los últimos detalles, Tony. Sí, estamos aquí en los últimos detalles. Decir que también a la vez que hemos agregado mucho mobiliario y el tema de baño, que también por ahí era una queja que mucha gente ha dejado de venir porque por ahí se quejaba con el baño, con otras propuestas. Bueno, hemos duplicado y hemos triplicado, por así decir, digamos, también la cantidad de mobiliarios. Es más, ahora están bajando el mobiliario. Y, bueno, queremos estar en esos detalles, digamos, para que salga lo mejor posible, digamos. Muy bien. Perfecto. La invitación, entonces, a partir del día de hoy, viernes, sábado, domingo y lunes, inclusive también, desde las 6 de la tarde. Es una linda opción, un lindo evento, bueno, para llegarse ahí, pensado en chicos, en grandes, en adolescentes, para todas las edades. Así es, así es, así es. Bueno, nos esperamos, porque la verdad el clima va a ayudar bastante a la noche, va a estar muy agradable. Y, bueno, ojalá nos acompañe hasta el lunes, digamos, el clima así. Si todo lo... La tecnología, por lo menos, te dice que te va a ayudar el clima. Así que, bueno, esperamos que no haya martes 3. Muy bien. Que sea una linda propuesta, entonces, ahora que también las actividades están buenas que se realicen al aire libre. Bueno, me imagino que también habrá protocolos, la gente va a estar cuidada. La conciencia también de cada uno, ¿no?, de poder cuidarse. Eso es, claro, exacto, es decisión de, obviamente, de cada uno, pero es libre circulación, digamos, si hemos exigido, digamos, los puestos que tengan alcohol en gel, digamos, y que se trabaje con guantes, con barbijo, una de las exigencias que hay, y vamos a estar controlando eso. Pero, bueno, después, como te digo, es libre circulación, depende de cada uno. Bueno, obviamente, sería interesante que se sigan cuidando, porque todavía no ha terminado. Pero, bueno, los esperamos. Muy bien, una buena opción para el fin de semana. Muchísimas gracias, Toni, que sea todo un éxito. No, te agradezco a vos, te agradezco a vos. Te mando un beso y, bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Compartimos ahí, amigos, las palabras de Toni H. Bueno, que está en la organización de este evento que se va a comenzar a desarrollar a partir de hoy en el Fórum de Santiago del Estero Festín. Esta propuesta, propuesta gastronómica muy linda, interesante. Ahí está para todas las ciudades, para todos los gustos. También un espacio pensado para chicos, para que los grandes puedan disfrutar de un rico plato de Santiago del Estero. También, bueno, habrá cervezas artesanales, habrá DJs en vivo y también artistas que van a estar presentes en ese escenario que veíamos ahí en el Fórum. Hoy, 6 de la tarde, es la cita, bueno, mañana, el domingo y el día lunes también a partir de ese horario.